Y se continuaron registrando más accidentes de tránsito, específicamente en la carretera que desde Ciudadar se conduce hacia San Juan o Pico. Tres personas resultaron heridas en el percance ocurrido a las 5 y 30 de la mañana. Dos de ellas quedaron atrapadas entre los hierros retorcidos del vehículo. Los lesionados fueron identificados como Catherine Portillo, de 22 años, María Estela Bolaños, de 46, y Vladimir Adalberto Urquía, de 27 años de edad, quienes fueron trasladados por miembros de Cruz Roja y Cruz Perde a un centro asistencial. Gracias.